Luego de ya bastante tiempo, te continuamos trayendo estas historias oficiales no canónicas que se han presentado en distintos medios de la franquicia de Dragon Ball, en las cuales se toman decisiones o ocurren algunas acciones diferentes que cambian por completo la historia. Así que en esta ocasión veremos otras 3 de estas. Dos de ellas muy graciosas del videojuego Tenkaichi Tag Team, una sobre un Saiyai Man rebelde que quiere vivir su propia vida, otra sobre un soldado de Freezer que llega a conquistar la tierra durante la saga de Buu, y la tercera es una historia de Dragon Ball Xenoverse 2 con un dato muy curioso y unas transformaciones fuera de lugar. Así que vamos a darle su vistazo. La primera historia alternativa es de Tenkaichi Tag Team, esto ocurre durante la pelea de Nappa y Vegeta contra los guerreros Zed en las sagas Saiyajin. Todo inicia con Nappa plantando las semillas de los Saiyai Man, esto por orden de Vegeta al igual que la historia original. Sin embargo, recién luego de nacer ocurre algo muy curioso, los Saiyai Man comienzan a discutir entre ellos y se dicen... O sea, en dialecto, Saiyai Man comienzan a hablar y nadie los entiende. Pero por suerte para nosotros, lo que dicen sí que está traducido y subtitulado. Por lo cual, lo que está ocurriendo es que uno de los Saiyai Man no quiere obedecer las órdenes y quiere vivir su propia vida. Él dice, no quiero ser un peón, quiero vivir mi propia vida. Un Saiyai Man que solo quiere ser libre, como un próster de un libro de historia. Un Saiyai Man revolucionario. Enseguida los otros Saiyai Man lo acusan de traidor y lo atacan, y así comienza una pelea entre ellos. El Saiyai Man rebelde logra matar a uno, y es entonces cuando Gohan interfiere y acude en su ayuda, derrotando a los otros Saiyai Man. Entonces Nappa se enfurece y le grita a Saiyai Man traidor. El Saiyai Man aterrado frente a su antiguo amo se esconde detrás de Gohan, y en un gesto muy tierno le dice... Que en idioma Saiyai Man significa, solo quiero vivir mi propia vida. Podríamos preguntarnos por qué Vegeta no eliminó a este Saiyai Man como lo hizo en la historia original con el otro que perdió contra Tenshinhan. Quizá estaría encontrando la situación muy divertida y simplemente dejó que todo siguiera su curso. Entonces, es Nappa quien toma cartas en el asunto. Pues ya hemos visto cómo es que este grandulón calvo no tiene paciencia ni sentido del humor. Así que el Saiyai Jin intenta deshacerse de este pequeño traidor, pero entonces el joven Gohan se arma de valor y comienza a defenderlo. Enfrentándose a Nappa, Gohan protege al Saiyai Man rebelde, y puede contener a Nappa. Sin embargo, el pequeñín supera su temor y lucha enardecidamente por su propia libertad ayudando a Gohan. Esto hace que de hecho logren golpear y herir al gran guerrero calvo. Es una pena que nunca se nos muestre la reacción de Vegeta, pues seguramente estaría muerto de risa. Nappa furioso carga un ataque para eliminar a Gohan. Picoro se aterra y pareciera que va a asaltar a defender a su discípulo, y sacrificarse como en la historia original. Pero entonces, vemos que el que se pone frente a Gohan cubriéndolo es el propio Saiyai Man. Tras recibir el impacto, el pequeño guerrero rebelde queda en el piso, agonizando, y Gohan desesperado grita que por qué lo hizo, por qué lo defendió. Y el pequeño Saiyai Man le dice... ¿Qué? 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 Sin embargo, nosotros sí podemos ver lo que dice en la traducción, y lo que dice es realmente conmovedor. El Saiyai Man le estaba diciendo a Gohan que estaba muy agradecido por haberlo defendido de los otros Saiyai Man y de Nappa. Aun cuando solo era un enemigo, y que estaba feliz de haber podido elegir dar su propia vida por alguien más. Y que entonces, esa sería la libertad. Y así el pequeño Saiyai Man muere, libre y de la forma en que eligió, protegiendo a un amigo. Luego de semejante sacrificio, Gohan se enfurece y se enfrenta a Nappa y a los Saiyai Mans que quedaban. Después de esto, la batalla va por los lugares canónicos, y con la muerte de Yamchat en Shinhan y Chaos. Sin embargo, no olvidaremos ese pequeño Saiyai Man que luchó junto con los guerreros Z. La siguiente historia también es del Tenkaishi Tag Team. Ocurre durante la saga de Majin Buu, mientras Buu arrasaba la tierra con Babidi a cuestas. Una nave especial del imperio de Freezer llega al planeta. De ella sale un guerrero alienígena, un soldado típico del imperio de Freezer, el cual ha venido a invadirla. Este soldado es una especie de alienígena con barba y pelo puntiagudo, como uno de los que despacharon a Gohan y Krillin llegando a Namek. Aunque Freezer lleve años muertos, se ve que el imperio seguía funcionando bajo la dirección de Sorbet, tal y como se nos muestra en Dragon Ball Super. Aunque este guerrero en particular parece querer conquistar la tierra para él mismo. Este soldado aterriza y sale muy contento de su nave, reflexionando sobre lo afortunado que se siente. Hace unos 10 años, alguien no solo derrotó a Freezer, sino también a Sarboni Dodoria. Además de las fuerzas especiales, guiñó. Por ello, ya no hay nadie que se interponga en su camino, y cree poder iniciarse como un nuevo conquistador comenzando por la tierra. Claro, al decir esto, se ve que este soldado debe ser una especie de élite y solo era superado por Sarboni Dodoria y las fuerzas guiñó. Pero ahora nadie podrá detenerlo. Por supuesto, no tenía idea de lo equivocado que estaba. En el preciso momento que el soldado alienígena aterrizaba en la tierra, y pensaba todo esto con gran alegría, Goku se encontraba con Majinbu para ganar tiempo mientras Trunks iba a buscar a toda velocidad el radar del dragón. Majinbu y Goku, los seres más poderosos del universo en ese momento, sin contar a los dioses, estaban a punto de enfrentarse. Este soldado alienígena no podría haber aterrizado en un peor planeta en un peor momento. Por supuesto, no tenía ni idea de todo esto, y en muy contento se dispone a encender su rastreador para detectar los poderes más fuertes, y así encargarse de ellos rápidamente e iniciar su pronta conquista. Claro, el rastreador no funciona bien. Si vamos a buscar la lógica, esto podríamos decir que los datos que recibe el rastreador son los poderes de Buu y Goku, y son poderes absolutamente imposibles de procesar por la máquina, que en el mejor de los casos, al ser de último modelo, podían medir unas cientos de miles de unidades. Así que aunque el artefacto pudiera señalar los poderes más fuertes, sería imposible que pudiera expresarlo en números. El guerrero alienígena no se preocupa mucho por esto, y confiado se dispone a eliminar a los gusanos de este planeta, y así se dirige al encuentro con Goku y Majinbu. Cuando llega, ellos apenas le prestan atención, y Goku sigue hablando con Majinbu, pidiéndole tiempo y prometiendo que aparecerá pronto un guerrero formidable. A su vez, Goku también empieza a mostrar el estado de Super Saiyan hasta llegar al 3. Todo frente a la atónita mirada de este guerrero alienígena, que sigue ahí observando, frente a las transformaciones de Goku, el soldado duda por un momento. Pero enseguida se sacude sus temores y se muestra muy molesto porque estos dos gusanos lo han estado ignorando. El orgulloso guerrero alienígena les grita nada más y nada menos que a Majinbu y Goku Super Saiyan 3 enojadísimo por su desprecio, y se dispone a enfrentarlos a ambos juntos. Así es, al mismo tiempo. ¡Qué huevos los tuyos! Y no es otro que el pobre jugador que debe manejar a este ignoto soldado para sobrevivir. Todo ante las fuerzas combinadas de Buu y Goku Super Saiyan 3. Quienes han jugado este juego saben que es por lejos la pelea más difícil del mismo, y de las batallas más difíciles de todos los juegos de Dragon Ball. Pero si el jugador tiene la habilidad suficiente manejando al soldado, al final de la batalla el agotado guerrero lograría sobrevivir a los ataques combinados de Buu y Goku Super Saiyan 3. Y hasta logra concretar sus ataques en los dos titanes. Sorprendido y al borde de sus energías el soldado se desespera, puesto sus ataques no le han hecho nada de daño ni a Goku ni a Buu, lógicamente. Goku sorprendido le dice al soldado que es bastante bueno y hasta Majinbu lo felicita porque dice que es divertido pelear con él. El guerrero sorprendido le pregunta, ¿Quiénes son ustedes dos? A lo que Buu responde, Buu es Buu, y Goku también dice su nombre. Preguntando por el nombre del guerrero y este fanfarroneando dice que es quien derrotó al tirano galáctico Freezer. Claro, Goku sabe que es mentira y le dice que no puede ser porque él fue quien lo venció en Namekusei. El pobre guerrero alienígena desesperado por fin comienza a entender su situación y con quien acaba de enfrentarse. Claro, este tipo es el que venció a Freezer y de inmediato el orgulloso guerrero adopta una actitud sumisa y comienza a referirse a Goku como señor. Se disculpa y se pone el servicio absoluto de su señor Goku, ofreciéndole su ayuda y asistencia para enfrentar a Majinbu. El arco termina diciendo que parece que esta posición sumisa frente a alguien más fuerte es la condición natural de este habilidoso guerrero, que incluso logró ser elogiado por Goku Super Saiyan 3 y Buu. Finalmente, la tercera historia alternativa transcurre durante el videojuego de Xenoverse 2. Esta historia oculta un enigmático suceso que Fu provocó al alterar la línea de tiempo durante el transcurso donde Goku y Vegeta entrenaban con Whis, antes de la película de la resurrección de Freezer. Para ello, Fu toma la apariencia de Whis y engaña a Goku y Vegeta. Los patrulleros del tiempo se disponen a detenerlo para defender y seguir evitando los cambios en el tiempo. Fu utiliza las ondas brutes sobre Goku y Vegeta, al igual que como ocurrió en Dragon Ball JT mientras se están entrenando en aquel mundo que los mandó Whis. Entonces, la historia cambia de una forma significativa, pues en primer lugar, no adquieren el Super Saiyan Azul. Pues en lugar de adquirir el Super Saiyan Azul, Goku y Vegeta se transforman en Super Saiyan 4, y enfrentan a la patrulla del tiempo engañados por la apariencia de Fu transformado en Whis. Pero no hace desespera y pide a los patrulleros que derroten a Goku y Vegeta, pues esa transformación es la equivocada. Si se transforman así, toda la línea del tiempo cambiará. Cuando la batalla termina, Goku y Vegeta pierden la transformación regresando a su antigua forma, pero ambos se encuentran muy sorprendidos por el poder que desarrollaron con la apariencia del Super Saiyan 4. Es una transformación tan increíble, según Vegeta. E incluso Goku menciona, ¿Por qué creo que no volveremos a conseguir esta transformación en mucho tiempo? Y es aquí donde pasa algo muy curioso, el verdadero Whis que ha sido traído por los patrulleros del tiempo dice, bueno, tal vez esta vez tuvieron una interferencia externa. Hablando del escurridizo Fu, pero les asegura que llegarán a ese nivel por su propia cuenta algún día. De esta manera en Xenover se mezclan las tramas oficiales de GT con la transformación del Super Saiyan 4, y las tramas de Super al momento de la película. ¿Será posible que en algún momento esta transformación se vuelva más canónica de alguna forma? ¿O que la traigan en una misión adicional en Xenover después? Sin duda es una de las mejores historias que ha traído Xenover. De hecho después hay una extensión con DLCs, donde Goku Super Saiyan Blue y Vegeta pelean contra Goku y Vegeta Super Saiyan 4, los cuales se ponen a discutir por cuál es la mejor transformación. Obviamente cada uno defiende la suya, diciendo que no, yo soy el más fuerte, no, soy yo, no, soy yo. Y en el último DLC con Baby Vegeta Super Saiyan 4, cuando este pelea contra Goku Super Saiyan Blue simplemente le dice que tan solo es un cambio de color de cabello, no es una transformación real. ¿Cómo muchos han opinado a lo largo del tiempo? Eso fue un golpe bajo. La verdad, duele. Así que bueno, esto sería todo en cuanto a este video, espero te haya gustado, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con información del universo de Dragon Ball y variedad más. Puedes pasar al canal secundario y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de moro y hasta la siguiente. Los quiero, chao.